En San Luis de la Paz, una empresa o quizás empresas constructoras, contratistas de una gran empresa transnacional, Transcánada, una empresa gasera de hidrocarburos internacional, entraron en forma subrepticia a terrenos de San Luis de la Paz, en un cerro en San Luis de la Paz, una comunidad cerca de pozos, derribaron milpas y vegetación, nunca avisaron nada, y empezaron a abrir una brecha, una brecha enorme, como van a mostrar ahorita las imágenes, destrozaron parcelas de cultivos, al parecer tenían autorización municipal, una autorización hasta ese momento solo verbal, los trabajadores no tenían ninguna respuesta, los trabajadores que operaban la maquinaria solo les dijeron a los campesinos, somos de Transcánada y vamos a construir un gasoducto. Esto ocurrió hace varias semanas, meses incluso, el gasoducto ya está muy avanzado, por lo menos la brecha donde se va a instalar y la tubería ya también está ahí en el terreno. Los afectados, campesinos de varias comunidades, acudieron al gobierno del municipio que encabeza Guillermo Rodríguez Contreras, el alcalde de San Luis de la Paz, quien les dijo que no, porque él no sabía del tema. Sin embargo, ya lograron averiguar que Transcánada tenía permisos, permisos del municipio, no se sabe cuáles aún, y que había aceptado donaciones de la compañía, una ambulancia, equipo deportivo y tubería. Algo muy irregular, porque una cosa es el permiso que debe dar el municipio a cambio de nada, si todo está correcto, si se cumple con la ley, y otra muy distinta es esto de aceptar dádivas, dádivas en especie. Pero hay otro tema, el pago por las afectaciones, el gasoducto pasa por terrenos o ejidales o privados, bueno, esto no ha ocurrido. En San Luis de la Paz se encuentra Ernesto Méndez, que estuvo esta semana yendo al lugar de los hechos, a ver lo que estaba pasando y a hablar con quienes están siendo víctimas de esta situación, también con algunos líderes de la comunidad. Ernesto, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿No estás a ti y a todo el auditorio? Pues platícanos cómo va este asunto, abusos por todas partes. Sí, Arnoldo, el gasoducto ha generado estragos en tanto en la ecología como en la economía de gente de San Luis de la Paz, que sin tomarse en cuenta se han visto afectados por el paso de este gasoducto, Arnoldo. Te cuento que los primeros daños se vieron en el conocido Cerro del Águila, o de las antenas que están en el mineral de pozos, donde vio una brecha enorme, mínimo de 20 metros de ancho, y que ahora se ve como si fuera un camino que atraviesa el cerro. Esto sin que el municipio tomara cartas en el asunto. Y el tema salta en el ayuntamiento, Arnoldo, y de manera, digamos, hasta vergonzosa. Cuando los regidores se oponen a una donación que intenta hacer Transcánada, que es la empresa que están construyendo el gasoducto, la empresa les ofrece dar como obra social una ambulancia, equipo deportivo. Una ambulancia. ¿Cuánto puede costar una ambulancia? Medio millón de pesos, quizás un poco más. Y hay que ver qué tan equipada está. Y entonces, una de las comunidades más afectadas era San Rafael de la Curva. Y el delegado Eduardo Guerrero acudió al ayuntamiento a decirle cómo era posible que estuvieran atravesando la comunidad. Esta comunidad, históricamente, ha tenido problemas de inundamiento. En Zona Franca, lo hemos manejado muchas veces, cada que llueve se desborda el drenaje de las aguas que bajan de la que va a ser a la municipal, inundan las escuelas de ahí de esta comunidad, y ellos exigían tubería. Y entonces, cuando ellos se inconforman por el gasoducto, la empresa les ofrece donarles tubos para que puedan canalizar la agua esa que se desborda en las épocas de lluvia. Cuando el tema de fondo es otro, o sea, autorizaciones, pago de indemnizaciones. Exactamente. Entonces, el tema es que el ayuntamiento no tenía conocimiento del tema y brinca hasta que el alcalde pone a consideración la aceptación de la donación de estos souvenirs por valor de 5 o 6 millones de pesos. Pero lo más absurdo, Arnoldo, es que el ayuntamiento no se opone, digamos, a la empresa porque no haya tenido los permisos adecuadamente o porque no dieron parte a nadie. Se supone que lo aprobaron en época de Timotío Villarramírez, la administración pasada. Si el ayuntamiento se inconforma con la empresa porque ellos no quieren recibir la ambulancia, ellos lo que quieren es que la empresa les done en efectivo los 5 o 6 millones de pesos, es decir, que los ingresen a la tesorería. Esa es la razón porque el ayuntamiento se inconforma, no por los destrozos ambientales, no porque hayan causado sucesiones a las comunidades. La real inconformidad del ayuntamiento fue... Querían dinero. ¿Dinero para el municipio o dinero para los regidores? Y bueno, porque ellos creían o suponían que la empresa transnacional habría dado en algún momento algún moche al alcalde hoy en funciones y a su gente cercana. Esa era realmente la oposición que mostró el ayuntamiento. Jamás velaron por las comunidades. El pleito se redujo a eso. En esa ocasión mandaron llamar al titular de desarrollo urbano, Alfredo Mares, quien él dijo que cumplían con los permisos federales que se requerían. Nunca los mostró, solo que los cumplían y que ya no había nada que hacer y que lo mismo que él recomendaba era que aceptaran las donaciones como obra social por parte de la empresa. Esto es lo que inconformó más a los habitantes de las comunidades quienes les dijeron en el ayuntamiento que era una vergüenza que ni siquiera se enteraran que era lo que pasaba en el municipio. El cerro, Ernesto, el cerro que vemos es de qué tipo de propiedad? ¿Es ejidal? Es propiedad de ejidal, Arnoldo. ¿Y la directiva del ejido tiene alguna noticia? ¿Tiene algún tipo de negociación con la empresa? ¿Hay indemnizaciones de algún tipo? Porque bueno, además parte en dos su terreno, ¿no? Sí, mira, por parte de lo que es el cerro, los ejidateros no han fijado postura alguna. Quienes han asesado la voz, es más bien la de las comunidades. Hay que recordar que el ejido de pozos siempre ha sido polémico porque es donde han entrado zonas residenciales. Pues eso te va a decir, incluso pasar un gasoducto cerca donde se quiere hacer un gran desarrollo turístico como es los señores de pozos, ¿no? Ah, exactamente, entonces... ¿Están cerca de ello? Mira, no, el que pasa a mitad de cerro, entonces les queda lejos. Lo que sí es que va a afectar la nueva carretera que acaban de construir, que va a dar a 57 pozos porque tendrán que abrirla para pasar el gasoducto. Nada más. Pero, en fin, el ejido de pozos no ha fijado una postura ni a favor ni en contra, lo han evitado. Y, bueno, quien ha alzado la voz son las comunidades más pequeñas, como La Honza, San Cayetano, porque les atravesaron sus milpas. O sea, un día en la mañana ellos despiertan y ya estaba... Ya había pasado la... vaya, la retroexcavadora, ya habían limpiado y nunca la estabilizaron. Y bajo el argumento de que mucha de la gente que se ha afectado no tiene título de propiedad, sino que son posesionarios de años, décadas, que tienen el predio en sus manos, pero que nunca se han regularizado. Entonces, a ellos no les pagaron ni indemnización, ni nada que le parezca a Arnaldo. Creo que vamos a hablar en un rato más con el sacerdote Cesati y con la activista también, esta Luz Villafuerte, ¿no? Sí, Luz Villafuerte. Juan Carlos Cesati, para que nos den su impresión. Por ello, no te pregunto ya la que te comentaron a ti, que viene incluida en tu nota, pero donde obviamente hay inconformidad, ¿no? Sí, Arnaldo, sobre todo el padre Cesati, porque él menciona que una vez más pasan por encima de los campesinos sin que se les tome en cuenta, o sea, que les destrozan sus parcelas y vaya, no quieren dar ninguna indemnización y se lavan las manos diciendo que ya le donaron al municipio. Bueno, y San Luis de la Paz tiene un antecedente, pues cuando se unieron ahí diversos sectores para protestar y para impedir la instalación de la planta de cianuro. Sí. Digamos, el padre Cesati fue quien... Estuvo muy activo. ...la lucha en contra de la planta del cianuro y digamos que tiene una trayectoria larga en la lucha social en la defensa del agua y en la defensa de la tierra, Arnaldo. Aunque aquí sí le metieron un gol, porque ya está prácticamente armado todo, la brecha y el gasoducto, la tubularia lista. Sí, y ya cuando... Pero bueno, pues con que se hagan cargo de algún tipo de compensación ecológica a la empresa, en lugar de andar donando ambulancias. Digo, las ambulancias son muy útiles, pero tampoco es su función, ¿no? No, 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 no. Bueno, y tomando en cuenta que hace poco les habían robado la ambulancia de protección civil y se la desvalijaron, pues digamos que en este momento queda acorde la ambulancia, sin embargo... Pero bueno, que den 10, no una. Pero el tema es que esto iba la chita callando, muy tranquilo todo, nadie había dicho nada, los campesinos estaban con su inconformidad ahí rumiándola ellos solos y bueno, ningún medio de comunicación no me hemos voltado a ver esto, vamos a ver qué pasa ahora que se hace público este asunto de una empresa transnacional, con un gasoducto que atraviesa ahí la zona de pozos en San Luis de la Paz y que lo hace, pues ahora sí que poniéndose de acuerdo con el alcalde, un poco parece que por debajo de la mesa, ¿no?, cumpliendo con todos los requisitos legales. Sí, el alcalde lo que ha argumentado la zona de justicia interno es que los que ellos no otorgaron los tramisos, que fue en la época de Timoteo Villa, que ellos lo único que les topó hacer fue tratar de gestionar... Recibir la ambulancia. ...el beneficio para el pueblo. Ellos lo ven como si hubiese sido un triunfo el que les hayan donado la ambulancia y la tubería, ¿no? Sí, me imagino, pero no es el caso. Correctísimo, Ernesto. Vamos a platicar más tarde con el padre Juan Carlos Esati y con los Villafuerte, activista en la zona. Por lo pronto, gracias. Seguimos al pendiente de lo que pase después de esta publicación de tu trabajo informativo. Sí, sí, Árnaldo. Muchas gracias. Buenas tardes.